Bienvenidos al top 5 de la Final Cup 7 En el número 5, Econator robó Nashor que acerca la partida a su equipo Para el número 4, Ekko vuelve desde los cielos para pisar a Omi, cual Mario por su casa Para Texion Pain Gaming que consiguen llevarse estas dos muertes, yo creo que ha sido ya un over-extempt ¡Cuidado, vecino! ¡No te vas a vaquear! ¡No te vaqueas aquí, Econator! Que la Zulfi siempre las acierta, otra kill más para él Tercer puesto para una triple, como siempre, del increíble Naneto Viene Naneto para pelear, se quiere acabar con la vida de Soja y lo borra del mapa ¡Wow! Vaya daño entre Lupi y también Naneto, ahora se encara con carbono, le da un golpe, le quita media barra Le da otro y lo borra del mapa ¡Triple kill de Naneto! ¡Persigue a Medina! ¡Aplica el daño! ¡Y la barra! ¡Triple kill! ¡Madre mía Naneto! ¡Este hombre desde dónde ha salido! ¡Por esto te lo banean! Segundo puesto para el rey del top, Econator Von Nashor, dueño del varón Muchos problemas a su equipo, Econator que solamente se mete con todo Econator ¡Lo roba Econator! ¡Espectacular el jungla de Team Sansalol! Llega también Neptuno, kill también para Zir Cuidado que Samux está en bot, puede salir muy mal por el equipo de TX Open Gaming Están peleando sin nada de carry, Econator ¡Econator! ¡Como pega el de Shurima, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Se ha girado el de tu! Ahí está Neptuno, va a matar a BenFanCookies Esto sale muy bien para Team Sansalol Neptuno que obra el milagro Perdón, Neptuno no, Econator Homicidum que directamente ha muerto Reven que tiene que correr Neptuno que va a chasear Reven, le va a impactar la cadena ¡No me lo puedo creer! BenGaming está tirando la partida Y el primer puesto, sin duda el terror francés Pepinero Y la mejor jugada del evento Cuidado, Mumbus que puede ir directamente a para Adriel El daño de Adriel es altísimo Va a reventar Adriel un momento a otro Pero aparece el curar de Adriel Va a salvar la vida, gancho de Ridel Buenísimo Mumbus que va a morir directamente Kill para Pepinero Anime que está entre todos El pescadito de Medina Buenísimo Vamos a ver esta Teamfight La va a ganar Giants Aparece el zeliz también de Medina Por eso se va reventando Pepinero que acaba con la vida de Medina Giants que va a ganar esta Teamfight No me lo puedo creer Sigue chaseando con el Runduin Cuidado que su gel sigue fulvida Pero Carbono está muerto Triple para Pepinero Floss de Pepinero Cuadra aquí para Pepinero Giants se pone por delante No me lo puedo creer Van a remontar otra vez Cuadra para Pepinero Aquí acaba esta temporada Pero nosotros seguimos No te pierdas la octava temporada Volvemos en Enero No te pierdas la segundaät misconceptions No te pierdas la segunda